a la tienda de dólar general a realizar el reto que me nominó nuestra amiga Lorena de mi mundo como se pone es by Lorena así que vamos a ver si encontramos todos los productos para realizar el reto así que uno de los primeros productos que voy a estar agregando son estos Fruity Snacks de la marca Welch que están a precio de 34 centavos cada uno me lleve 4 así que por 4 se me hace un total de yo pensé de $1.36 pero no solamente se me hizo $1.34 y aquí les voy a dejar los dos cupones que yo tenía en la aplicación son iguales este aquí les voy a dejar la fotito por si ustedes lo tienen recuerden por eso les digo siempre envíen sus cupones el día domingo para que así ya cuando los quiten pues nosotros ya los tenemos en la cuenta porque muchas de las veces cuando les digo esos cupones ya algunas personas no los tienen porque los han quitado así que chicas aquí estamos ya en dólar general así que me voy a llevar dos lapicitos de estos tengo dos cupones de un dólar para esos productos haciéndolos por $0.25 aquí les muestro y aquí les voy a dejar el cupón entonces después del cupón me quedan a solamente $0.25 cada uno las Welch están a $0.34 me voy a llevar cuatro porque tengo dos cupones de dos dólares de un dólar off en dos así que llevan a seis productos y este el arma hammer ahorita se los muestro ya a qué precio miren me voy a estar llevando un arma hammer de estos que está con el precio de $3.95 en especial y tenemos un cupón de dos dólares en el app haciéndolo por $1.95 aquí les muestro cuál es el que me estoy llevando recuerden a escanear todos los productos con su app para que vean que les están calificando así que ahí ya llevo dos cuatro seis siete productos ahorita les voy a mostrar los otros por aquí también está lo que es el jabón town ese está con el precio de un dólar aquí les puedo mostrar y dice que tenemos cupón de $0.25 yo ya no lo tengo en mi cuenta pero aún así me lo voy a llevar porque me queda muy bien el precio para este reto de llévate 10 productos por $5 o menos así que yo estoy bien contenta de realizar este reto aquí les voy a mostrar que aquí lo tengo también ya aquí lo tengo ya listo para llevármelo entonces ya son llevo dos cuatro seis siete ocho y les voy a mostrar los precios de los demás para que puedan llevando lo que son estos always liners tenemos un cupón de dos dólares en uno haciéndolo por solamente un dólar así que también está muy bien para aprovechar en algunas tiendas cuesta dos dólares así que les quedaría completamente gratis aquí no aquí está tres dólares pero pues un dólar nada mal para aceptar el reto la verdad es que siento que me va a ir muy bien esperemos que todos los cupones se apliquen muy bien yo les voy a dejar saber igualmente el producto que yo me estaré llevando será esta pasta que está con el precio de dos dólares y tenemos un cupón en el de dos dólares haciéndola completamente gratis así que aquí les voy a mostrar mis matemáticas mis cuentas como mis matemáticas dijera lorena pero son mismas mis cuentas dos dólares de la pasta que es tres dólares de las always 250 de los big porque están por 1.25 lo que son los lápiz cada uno entonces voy a llevar la cantidad de 2 son 2.25 el arma de hammer está a precio de 3.95 4 de las gomitas a precio 34 centavos son un dólar con 36 el jabón se me hace un total de 3.85 menos 10 dólares de cupones se ven ustedes 2 4 6 8 10 voy a pagar la cantidad de 3.81 más taxas así que yo les voy a dejar saber cuando llegué a mi casa como es que me fue pero aquí tengo ya todos los productos ahí está mi reto de 10 dólares es uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez esperemos que nos vaya muy bien regresar de hacer el reto que nos hizo a nuestra amiga bella lorena que retará este que nos estuvo nominando como quien dice para que realizáramos este reto de comprar 10 productos por 5 dólares o menos y pues que creen yo estoy feliz de haber realizado este reto muy muy feliz quedé muy contenta la verdad déjenme mover un poquito la luz para que no me dé tanto el reflejo y puedan ver lo que es lo que pagué así que ahí estuvieron viendo atrás les voy a dejar todas las compras explicadas todos los las fotitos de los cupones que estuve utilizando estuve realizando mi oferta en dólar general y quede súper súper feliz porque son puros cupones digitales dije wow es un reto que la verdad en cuanto me dijo me senté en mi mesa y dije vamos a ver qué nos sale y pues efectivamente me fue muy bien me traje algunos productos muy buenos y miren aquí les muestro en mis cuentas yo les dije que iba a pagar 381 pero aquí les muestro que estuve pagando solamente la cantidad de tres dólares con 79 más taxas ya saben que las taxas obviamente no se cuentan porque esos varían de cada estado pero mi total a pagar por esos 10 productos fueron 379 un excelente precio un reto excelente la verdad muy muy contenta de haber realizado este reto y entonces ahora yo quiero nominar a otras personas para que nos acompañen a hacer este reto de compra 10 productos 10 productos por la cantidad de solamente 5 dólares o menos ustedes deciden igualmente en qué tiende a realizarlo yo quiero darle muchas gracias a lorena por tomarnos en cuenta para realizar este reto así que quede feliz de realizarlo fue la verdad que si fue un reto nunca dije oh my cuando mire dije 10 productos por 5 dólares pero dije nada que una ponera no pueda lograr así que voy a ver a qué personas vamos a nominar voy a ver a qué personas vamos a nominar así que una de las primeras personas va a ser a compra y ahorra con janet si no estoy mal compra y ahorra a ver compro y aquí les voy a dejar este con janet si compro y ahorra con janet aquí está compra y ahorra con janet igual les voy a dejar su enlace también a cupones y a la mochila también vamos a nominarla a ella ok aquí está cupones y a la mochila a ella también la vamos a nominar vamos a ver a quién más nominamos a ver déjenme ver a quién más nominamos para que puedan realizar este reto angie ya la nominó lorena también vamos a nominar a dilcia martínez vamos a nominar a dilcia martínez así que aquí les voy a mostrar también su canal para que la vean pero déjenme bajo el volumen que vamos a nominar también a dilcia martínez también como les digo no importa el lugar donde ustedes la hagan la cosa es que gasten 5 dólares o menos en el reto ok a dilcia ahí llevo a tres personas voy a ver si agarro a alguien más a quién más de cupón inteligente mi paisana no podía faltar a mi paisana de cupón inteligente alis para que también se nos una a este reto así que son todas las personas que yo voy a estar no no saben que también vamos a nominar a nuestra a nuestra criss miramontes también vamos a nominar a criss miramontes también para este reto vamos a nominarla también a ella para que le dejen saber que también está nominada para que le entre al reto de comprar 10 productos por 5 dólares así que este yo me fue muy bien igual como les digo la este en los clips anteriores van a estar toda la explicación todos los cupones muchísimas gracias por ver chicas muchísimas gracias lorena por tomarme en cuenta recuerden que si no la siguen su canal se llama mi mundo con cupones by lorena pero lo dudo mucho que no la sigan pero igual si no la siguen pues vayan a seguirla nos hace muchísimos vídeos de muy buenas compras recuerden ir a seguir también a todas las demás muchachas que estamos haciendo vídeos recuerden que todas varían nuestras ofertas así que pueden sacar lo mejor de todas muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta un próximo vídeo bye